¡Hola, buenos días! Pues nada, hoy viernes 24 de abril, otro día más de la cuarentena. Aquí estamos nosotros dispuestos a elaborar una nueva receta, como pueden ver. Hoy vamos a hacer zuletillas de cordero, las cuales las vamos a aderezar con pimienta negra, hierbas provenzales secas y sal. Y las vamos a acompañar con una verdurita, champiñones, brócoli y un poquito de zucchini. Aquí yo tengo una confitura de remolacha, que la hice con un poco de agua, azúcar, vinagre. La dejé de reducir para decorar el plato, más que todo, y por supuesto acompañar la chuletilla. Y tengo mostaza de dijon. Aparte vamos a hacer un puré de papas, al cual le vamos a agregar mantequilla, queso en polvo. En este caso yo tengo gran apagano rallado, un poco de leche y vamos a utilizar aceite de oliva. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar las papas para hacer nuestro puré. Yo estoy haciendo una ración para dos personas, suficiente la cantidad que vamos a hacer, tanto de puré como de verdura y cuatro chuletillas para cada uno. Señores, que tenemos que comer para vivir, no vivir para comer. Bueno, ya tenemos la papas cocinada, ahora vamos a hacer el puré. Le vamos a poner mantequilla, vamos a triturar las papas. Le vamos a agregar bastante mantequilla para que quede bastante cremoso. Le vamos a agregar un poco de pimienta, le vamos a agregar un poco de queso y le vamos a agregar un poco de leche. Ahora vamos con el siguiente paso, vamos a cocinar las verduras y vamos a cocinar las chuletillas de cordero. Vamos a colocar un poquito de aceite de oliva por acá y un poquito de aceite de oliva por acá. Colocamos las verduras, champiñones, brócoli y un poquito de zucchini, algo así para los que no sepan. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y ya vamos a saltear un poquito y le vamos a colocar un poquito más, un poquito nada más de aceite de oliva. Lo vamos a sofreír, ya tenemos ya el sartén donde vamos a hacer las chuletillas que las tenemos por acá, que las vamos a aderezar con un poquito de hierbas provenzales, como pueden ver, un poco de sal. Un poco de sal, un poco de sal, al gusto siempre. Y las vamos a meter en la sartén. Las chuletillas se tienen que comer medio hechas. Todo es cuestión de gusto, siempre la cocina es cuestión de gusto. Estas son las que, bueno, que comen la comida poco hecha, medio hecha o bien hecha. Aquí tenemos nuestra verdurita salteadita. Y ya con el calor de la sartén se nos va a terminar de hacer, así que yo voy a apagar este fuego. Y voy a hacer mi chuletilla. Cuando esté lista la chuletilla presentamos el plato. Ahora vamos a emplatar nuestra chuletilla. Aquí vamos a colocar el puré. Recuerden que es para dos personas. Vamos a colocar la verdurita. Vamos a colocar las chuletillas. Vamos a colocar, a decorar nuestro plato. Y acabamos con este peregrito. Como pueden ver, ahí tenemos el plato, la receta de hoy. Una chuletilla de cordero con puré de patatas y verdurita. Pues nada será hasta una nueva receta. Suscríbanse, compartan y denle un like. Suscríbanse, compartan y denle un like.